la familia supernova como están bienvenidas bienvenidos a mi canal este supernova tarot mi nombre es flor vamos a hacer el primer interactivo solo con el nuevo deck que llegó hace poquito al canal el tarot viceversa es está buenísimo estoy flipando con los dibujos con las nuevas interpretaciones es una mezcla de rider white con egipcias y unos gráficos y unos dibujos que son geniales hermosos así que bueno sin tanto hablar vamos a empezar vamos a elegir tres opciones la primera va a ser flor de loto la segunda van a ser bueno estos caracoles sí y la tercera opción vamos a usar esta pirámide miren qué linda tiene adentro el shin shan buenísimo dejamos aquí la pirámide así que bueno tres opciones para hoy flor de loto y flor de loto caracoles y eso es super pirámide si te recomiendo que es una lectura comiendo te cuento y te recuerdo que es una lectura general conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro otra persona más y muy bien estamos un poquito más están súper mezcladas pero bueno más que nada para que se vea que está todo elegido al azar vamos a separar este montoncito por aquí otro montoncito por acá y otro por acá tres opciones bueno si sabes de tarot ahí tenés un changui con las cartas que salieron yo las leo como salen si están invertidas o no todo tiene claramente una connotatoria así muy bien elegí usar tu intuición el primer deck que te llama la atención o símbolo o bueno fijate todo lo que hay en la mesa lo que conecte con vos esa es tu respuesta si quieres elegir más respuestas obviamente también lo puedes hacer también puede pasar que sea una lectura espejo donde te veas súper reflejado reflejada no dije que voy a preguntar en este interactivo ya me estaba olvidando bueno lo van a ver en el título pero es una de las preguntas que más me hacen las lecturas privadas si querés saber más sobre eso podés ingresar en mi página web que es www.supernova-tarot sigo esperando mi ex o tengo que pasar página regresará o paso página estoy perdiendo mi tiempo no sólo expareja estamos hablando de una persona especial pues alguien que conociste hace poco o empezaste a crear un vínculo y se cortó o bueno una ya expareja así que sigo esperando mi persona especial o paso página vamos a ver opción 1 flor de loto vamos a empezar con esta interpretación sin antes decirte que si te gustó este vídeo te suscribas a mi canal o me sigas en mi fanpage de facebook que le compartas este vídeo algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like si querés también pertenecer a la comunidad de instagram supernova y un bajo tarot facebook tenés la fanpage y bueno y aquí youtube ok a full vas a encontrar otros contenidos también te lo recomiendo muy bien opción 1 flor de lotos y es la que elegiste vamos a ver qué te dicen las cartas sobre esta persona especial si tenés que seguir esperándola o ya es momento de pensar en uno y pasar páginas y vamos a empezar bueno primera hilera me salen todas invertidas eso no es bueno para ninguna lectura segunda hilera bueno mayor invertida ok también para mi grupo de tarot bueno también enseño tarot así que si querés consultar claramente todos los servicios que hago aparte son arancelados lo dejo en claro este es mi servicio gratuito para que bueno te nutras de él y de la sabiduría del tarot si vamos a empezar qué pasa con esta persona y qué consejo te da el tarot en cuanto a la pregunta que hicimos es decir seguís esperando esta persona especial o pasas página bueno acá las cartas lo que me dicen es que o se dejó pasar mucho tiempo o es alguna energía que que claramente ya bajó su intensidad me está hablando cada una relación bastante tortuosa donde hubo mucha toxicidad mucha situación de posesión y eso cansa cualquiera déjame decirte esta persona claramente atravesó por esa sensación de pesadez de cansancio de decir bueno lo di todo pero no funcionó y sigo adelante no estoy torturándome con algo que no sé no se dio sí creo que las cartas lo que dicen es bueno es momento de qué aceptes la situación si me está por ejemplo las mías las únicas cartas que salieron al derecho son el bueno es cercano mayor el arcano mayor número 13 que es el arcano mayor de la muerte sí y bueno dos cartas dos cartas de 10 así que creo que esta persona entendió que fue todo como mucho esfuerzo demasiado esfuerzo para para lo lindo que parecía que iba a hacer sí y bueno déjame decirte que si elegiste esta opción la respuesta aquí es que pases página mi querido mi querida no veo acá alguna carta que me hable de una reconciliación regreso llamada yo creo que esta persona ha perdido el interés sí y bueno con esta carta que es la única que está al derecho es una de las cartas que me habla sobre una persona que que cambiaron sus sentimientos sí que está en otro camino ahora y por más triste o doloroso que sea en tarot que está dando este mensaje así que si elegiste la opción 1 sigo esperando a mi persona especial o paso a página opción 1 respuesta paso página ok vamos con la opción 2 bien opción 2 caracoles vamos a poner acá sigo esperando mi ex a mi persona especial o paso página wow wow bueno miren acá todas las cartas al derecho es así es muy punzante cuando quiere te recomiendo los vídeos que empecé a subir de ex pareja segunda quincena de enero puedes pincharlos ahí arriba así bueno arriba siempre del vídeo pongo todas las recomendaciones de mi contenido el contenido que subo acá de youtube o bueno si entras en facebook vas a tener claramente las recomendaciones también sí muy bien qué pasa con esta esta opción los caracoles o caracolas o como digan tu país a mí me lleva al mar ver esto al mar que tanto extraño bueno indudablemente tengo que decirte que se van a reanudar las comunicaciones con esta persona sí creo que guau cuántos cercanos mayores están todos prácticamente me habla mucho sobre una persona que más allá del tiempo que hayan que haya transcurrido de esta separación poco mucho no importa sigue estando conectada sentimentalmente con vos sigue todavía teniendo fe en que van a tener una reconciliación sí pero creo que tuvo la madurez suficiente como para decir basta es momento de que cambian las cosas porque las cosas así como están no me gustan no es de mi agrado no me da felicidad mi vida y bueno claramente puede ser que haya sido una relación también de muchos celos y situaciones totalmente innecesarias se ve la desconfianza se ve la falta de confianza exactamente también déjame decirte que claramente esta persona sigue teniendo fe de que van a volver pero tiene que ver algo diferente si a ver cómo lo explico si si ustedes se manejaban de una manera esta persona no quiere pero ni cerca sentir o vivir de nuevo eso muy tajante muchos órganos mayores mucha mensaje directo sí así que la opción 2 yo me inclino a que bueno el tema de pasar página no no va acá porque claramente se ve que van a volver a conectar va a haber comunicación muy pronto probablemente esta semana se ve acá que esta persona si ve ese cambio que te acabo de comentar se anime a dar un salto de fe creo que entre ustedes todavía queda historia por contar y bueno toda esta situación que han vivido se nota que fue para que maduren aprendan y evolucionan los dos ok déjame decirte que bueno sigue aún repasando los motivos de la ruptura y si aún pensando muchas cosas no hay mucho cambio en cuanto el pensamiento pero sí creo que veo veo con una persona dispuesta a la comunicación dispuesta a ver si hay de tu parte algo diferente así que la opción 2 déjame decirte que bueno no pases página no creo que puedas pasar página porque vas a tener comunicación muy pronto con esta persona así bueno me alegro un beso grande vamos con la opción 2 la pirámide la pirámide opción 3 opción 3 la pirámide opción 3 la pirámide bien qué maravilla qué maravilla estas cartas la verdad que bueno como las estoy las sigo conociendo y veo lo que significa cada carta y me da un mensaje tan profundo un mensaje guau me encantan estoy recontenta ok opción 3 bien bueno esta carta me habla tome cuenta una historia fascinante no sé si va tanto con alguien que estás empezando a conocer pero bueno porque acabé una 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 entrega de sentimientos sí creo que esta persona sigue súper enamorada de vos está cansada de las peleas cansado de las peleas de las recriminaciones creo que esto es motivo por el cual esta persona se está desgastando y hay que tener cuidado porque es muy probable que conectes rápido con esta persona sí pero tienes que conectar desde otro punto un punto más sano donde tu desequilibrio no 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 sea parte de esta relación si tenés un problema o lo que fuese manejalo por tu lado yo creo que no hay no hay un filtro acá creo que el filtro que tenemos que tener no sé por qué razón acá ustedes piensan que no lo tienen que tener el uno con el otro y bueno hay cosas creo que hay que cuidar la relación un poco más no se la puede llenar de impurezas así y bueno esta persona se ve que luchó luchó mucho por esta relación y hay muchas peleas muchas situaciones mentales de sometimiento de dolor de celo mucha espada mucha mente muchas ideas erróneas de cómo tener una relación por eso las cosas salen tan mal pero el amor está y como está el amor también están los pensamientos de que ese amor está bien así como está y no es así porque es un amor que va a durar poco no va a durar mucho si siguen esos problemas acá esta carta lo que me habla es que hay mucho sueño idea idealización mucha idealización hay acá de de ideas erróneas de lo que es una relación hace poco hice una lectura y me remonta a esto que tenemos que evolucionar en cuanto a la idea de que poseemos a una persona o que esa persona es el único motivo de nuestra felicidad sí creo que cuando llegamos a ese pensamiento es cuando las cosas ya están mal así que bueno estas cartas me hablan de eso me hablan de de seguir muy atado a todo el pasado creo que pronto se van a ver pero van a ver discusiones acá se necesita un cambio de rosca sí un cambio de rosca hay que el cambio creo que lo es todo voy a decirlo en todas las lecturas pero yo veo que esta persona claramente quiere seguir luchando por la relación si es al revés que vos sentís que bueno en otra persona tiene que bajar un cambio bueno es momento de que lo implementen que implementen otro otro recorrido si están yendo para este lado es momento de un girón hay un volantazo bárbaro opción 3 si opción 3 la respuesta es bueno que no vas a pasar página porque vas a conectar súper pronto con esta persona pero también vienen peleas sí así que si viste esta lectura aprovecha y medita fíjate que puedes hacer para que bueno esas peleas no se den siempre hay mucho que poner de uno para que eso no pase así que bueno opción 3 esa es la respuesta para vos me encantó el interactivo me encantan estas cartas voy a seguir usando forever van a ver un montón de lecturas con estas cartas espero que hayan conectado conmigo si te suscribiste a mi canal vamos todavía si no hace la hora activa la campanita si te llegan los recordatorios de todos los vídeos que hago también te invito a mis a streaming te noten en vivo mañana viernes hago un streaming tienen a cala la data así que los espero las espero ahí seguro les va a aparecer igual se activan la campanita el recordatorio del vivo cuando lo ponga así que bueno los espero en mi vivo les mando un beso grande y nos vemos muy prontito en otro vídeo de supernova tarot en español hasta luego